1, 2, 3, 4, Felipe Paterdina y Jairo Serrano y dice... Ay, si acaso me ven a dar igual que el loco ha arrebatado No se vayan a volar de la sangre a tu nombre Si acaso me ven a dar igual que el loco ha arrebatado No se vayan a volar de la sangre a tu nombre Dígame y amanda que todavía andas vivo pensando Que en todo momento llevo pendiente su santo nombre Dígame y amanda que todavía la vivo añorando Que en todo momento llevo pendiente su santo nombre Desde que Dios amanece empiezo a mi tranquilidad Cuando la noche oscurece entonces empiezo a delirar Desde que Dios amanece empiezo a mi tranquilidad Cuando la noche oscurece entonces empiezo a delirar Dígame y amanda que todavía la vivo añorando Dígame y amanda que todavía la vivo añorando Que en todo momento llevo pendiente su saco conmigo ¡Vamos más que vengo! ¡Así! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! Si pudiera trasnadarme siempre de un lugar a otro Con esa velocidad que se trata del pensamiento Si pudiera trasnadarme siempre de un lugar a otro Con esa velocidad que se trata del pensamiento No tendría motivo para estos ratos tan dolorosos Porque así estaría al lado de ella en todo momento No tendría motivo para estos ratos tan dolorosos Porque así estaría al lado de ella en todo momento La noche dice La noche con su silencio va a melar sin recordar Porque así mi pensamiento se concentra más y más La noche con su silencio va a melar sin recordar Porque así mi pensamiento se concentra más y más Ay, dígame, Marta, que todavía la sigo pensando Que en todo momento llevo pendiente en su santo nombre Dígame, Martita, que todavía la sigo llorando Que en todo momento llevo pendiente en su santo nombre ¡Oh, no! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, Mareco! ¡Huy! ¡A mi compadre del inverno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Maestro y maestro ¡Oje, oje, oje, oje! ¡Oje, oje, oje! ¡Oje, oje, oje, oje!